Un mal recuerdo a colores Ahora, que va la foto Mirando para acá nomás Ahora, listo Bueno, siempre he trabajado Siempre con un animalito Con una llama Durante, han pasado muchos animales Por mis manos Hembras, machos Esta es una hembrita, María José se llama Tenía otros llamos, se llama Carlitos Uno Pancho Y así varios, distintos nombres Tenía una llama muy famosa La Carina Años estuve trabajando con ella Toda mi vida he trabajado Con estos animalitos en la playa Ese ha sido mi trabajo que he tenido Pichilemino Neto Toda mi vida he trabajado en esto No le digo yo Llevo 56 años de fotógrafo acá en Pichilemino Y en Santiago También trabajaba allá en Santiago En la Quinta Normal Trabajaba En la Quinta Normal En la verdadera Quinta Normal Allá trabajaba con mi llama también Este es un animal totalmente dócil Son mansitas Uno las cría desde chica Y no hay problema en el sentido de que Escupan o tienen nada, 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 nada Siempre son tranquilas Siempre yo tenía animales mansos Que sean mansitos Cosas que no molesten a nadie No, ninguna Siempre me he dedicado a trabajar Tranquilo Y no, no Nunca he tenido problema Ni mayor problema con nadie ¿Y los niños en la playa? No, los niños Hay algunos que quieren Otros no quieren Pero uno los convence Y siempre cuando se acercan al animal Uno se toman arriba Otro al lado Y así Tuve que dejar Santiago Tenía mi patente En la Quinta Normal Y la tuve que dejarla Y venirme para Pichileu Porque Prácticamente soy una persona mayor Tengo 81 años Y hace dos años atrás Yo vivía con una hija En San Pablo Ahí con Lourdes En Quinta Normal Y me dijo Papá Nos vamos a Pichileu Vamos a Pichileu Y porque yo precisamente Teníamos una casita aquí Está en el Hotel Ross En la calle Comercio Y nos vivimos Nos vinimos a vivir acá Acá estamos Ya llevamos tres años Después de estar 56 años en Santiago Nos vinimos para acá Yo trabajaba toda mi vida En fotografía Mire yo Empecé Con un primo que tengo trabajando Allá en el Paseo San Antonio Allá en En San Antonio Allá tengo un primo Un primo hermano Que trabaja en fotografía Trabajamos los dos acá en Pichileu Después de ciertos años Él se fue a vivir allá A San Antonio Y yo me quedé en Pichileu Empezamos en Santiago En todas partes Anduvimos trabajando Así que por intermedio de él Aprendí la fotografía Después yo hice unos cursos En Azúcar Allá en Santiago La fotografía a color Y lo hicimos completa Saludos A la Ruta de la Niega Y a Pichileu En TV Chicas 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 Mira para acá Listo ya Ahora 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 Prrrr 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 Prrrr